DJ Jorge Mills Es conquistador 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 Nos vamos De fiesta Te subes Nos vamos a las nubes Llega el viernes Es genial Ya podemos desfasar Son las doce de la noche Y comento la cuenta atrás Son tres días Ya verás Cómo nos vas a pasar Subiremos a las nubes En un vuelo singular Vamos, 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 vamos Al lugar donde nos encontrarás Vamos, 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 vamos ¡Vamos, te los vamos! Ya llegaste, estás aquí, no te vas a arrepentir La fiesta no ha comenzado, te esperábamos a ti Hay una bifurcación en tu imaginación Sin duda un punto de encuentro entre la gran confusión Vamos, 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 vamos ¡Vamos, te los vamos! ¡Vamos, te los vamos! Todos, Juego de Palmas Llega el viernes, es genial Son tres días, ya verás Harto ya de trabajar Tres plazas al lugar donde nos encontrarás Vamos, 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 vamos Gracias.